Le agradecemos a nuestro presidente la grande obra que hizo aquí en Colonia Morelos. El compromiso es compromiso, Goyo, y lo cumplido ya está cumplido. Te conocemos como amigo y te conocemos ahora como un presidente de Pénjamo. Adelante, adelante, Goyo, y Dios te bendiga y gracias por esta obra que se ha realizado y que viva el pan.